Hola, soy Mariela Dabá, fundadora ISEO de Red Shoe Movement, una compañía norteamericana de desarrollo de liderazgo enfocada en ofrecer destrezas blandas a mujeres que trabajan en grandes corporaciones y está potenciada por una comunidad de mujeres y hombres aliados que se apoyan mutuamente para el éxito profesional. Hoy estamos teniendo una charla muy especial que se llama Construyendo el Futuro Hoy, para hablar de los temas relacionados con los actos, comportamientos y decisiones que estamos tomando hoy en día en este momento de crisis y que van a afectar nuestro futuro. Le doy la bienvenida a mi hermana Paula Dabá, que es licenciada en psicología y psicoanalista, atiende en su consultorio en Buenos Aires y remotamente desde hace más de 20 años o por supuesto hoy en día remotamente al 100%, fue consultora del Ministerio de Salud de la Nación de Argentina, donde también participó en varias publicaciones, es asesora de la asociación ELA argentina, ELA es esclerosis lateral amiotrófica, en inglés es ALS o Lou Gehrig Disease y trabaja en el sanatorio modelo de caseros en consultorios externos e interconsultas y hoy en día está contribuyendo muy a menudo con nuestro blog del Red Shoe Movement con todos estos temas tan relevantes en este momento. Entonces, empecemos Paula, ¿por qué no nos contás? Primero, bienvenida. Gracias. Y segundo, ¿por qué no nos contás un poco, darnos el marco de qué es lo que significa una crisis? Darnos muy brevemente ese marco. Bueno, buen día a todos, buenos días, buenos mediodías, buenas tardes a todos los que estamos en la Argentina. Me gustaría empezar explicando que la situación que estamos viviendo es una crisis. Esto quiere decir que fue un evento repentino que alteró abruptamente, repentinamente, las condiciones que se daban hasta ahora. Las condiciones de vida, las rutinas, el quehacer cotidiano, los lazos sociales, los intercambios sociales, sobre todo eso. Entonces, se requiere en cada persona un extra de energía psíquica para poder elaborar esta situación. Esta pandemia lo que tiene de particular es que es total y absolutamente algo que nunca se vio en la historia de la humanidad. Entonces, porque cuando hubo pestes estaban más acotadas a lugares geográficos por justamente la falta de conectividad, de viajes, etc. Esto es totalmente inédito. Entonces, va a ser un cambio efectivamente para todo el mundo. Y tiene una cierta incertidumbre que genera que como es nuevo no sabemos muy bien cómo va a terminar esto ni cómo va a transcurrir. Porque la estamos transcurriendo. Así que, bueno, esto nos ha hecho cambiar, repensar la escala de valores que teníamos hasta ahora. Y bueno, cada uno tendrá que ver cómo rearma toda su cotidianidad, sus lazos, durante el transcurso de la crisis, de la cuarentena, del aislamiento. Y veremos cómo se rearman a posteriori. Bueno, eso para enmarcar un poco. Bueno, entonces, empecemos hablando del tema de la distancia social. Sobre todo para gente como los latinoamericanos y para los hispanos acá en Estados Unidos, que para nosotros la cercanía, el tocarnos, el abrazarnos, el darnos besos, es algo tan importante. La distancia social afecta obviamente a todos, pero en culturas donde esa proxemia es más próxima, todavía peor. ¿Cómo hacemos para que esta distancia física y social no se transforme en una distancia emocional? Que nos deja fríos frente a lo que está ocurriendo. Bueno, en primer lugar es importante hacer una diferencia. Que la distancia física que nos están pidiendo las autoridades, sugiriendo u obligando según cada país, no tiene nada que ver con la distancia emocional. De hecho, más bien, podríamos decir que es lo contrario. Tratemos, y lo que hay que tratar, es de incentivar la distancia emocional, o sea, no la distancia, perdón, el acercamiento emocional. Que no haya distancia emocional, acercarnos a la gente que tenemos cerca, digamos, virtualmente, por supuesto, por teléfono, de la manera que sea, acercarnos. Cualquier situación crítica, el mejor antídoto que hay es armar comunidad. Esto que estamos haciendo ahora, lo que estamos haciendo en este momento, de eso se trata, poder ir armando lazos, comunidad, tratar de mantener los lazos que había y generar e incentivar nuevos. Es fundamental para todo lo que se viene ahora, del aislamiento, y lo que se va a venir después, eso, reforzar los lazos. Que estar aislada no quiere decir que haya un aislamiento. O sea, que el aislamiento es solamente físico, pero poder estar conectados con el otro. Creo que de a poco, esto lo estamos aprendiendo a los golpes, todos, y con la experiencia, y de a poco, por ejemplo, yo después de una semana de pasarme hablando por teléfono con media humanidad, empecé a darme cuenta, casi como por casualidad, que cuando tenía un uno a uno viendo a la otra persona, yo me sentía totalmente diferente. Yo me sentía más conectada, menos aislada, menos vulnerable. Entonces me parece que a lo mejor también ese acercamiento tiene que ver con algunos ajustes que vamos haciendo a medida que hacemos estos aprendizajes. Es que estamos aprendiendo todos juntos, porque esto era impredecible y a nadie nunca le pasó antes. O sea, uno podía estar enfermo y quedarse en la casa y trabajar remotamente, o podía haber poblaciones que estuvieran en determinada situación crítica, pero esto que ha sido mundialmente es nuevo. Entonces, hay un porcentaje altísimo de la población que está en aislamiento en este momento. Efectivamente, vamos aprendiendo en el trayecto, en el transcurso, mientras lo vamos viviendo y vamos ajustando también las modalidades. De hecho, lo que está pasando también es que hay a veces un exceso de conectividad y estamos 24 o 7 conectados con el otro, con los otros, nos llaman. También eso empieza a ser un poco agobiante. Entonces eso también hay que cuidarlo. Y por ahí yo lo que les diría es que quizás en vez de hacer 20.000 chats, mensajes por día, por ahí tengamos menos chats y una o dos llamadas, incluso videollamadas, porque la proximidad visual del otro es importante, sino un poco la apariencia del otro, la sensación de presencia del otro, si no se lo puede ver por una videollamada, conferencia o cualquiera de estas plataformas que hoy en día la tecnología nos permiten, si no está esa imagen del otro, se nos pierde un poco la sensación de la presencia del otro, aunque sea que esté por chat, chateando dos horas. Y una de las cosas que yo estaba notando con esto de la distancia social es que hay una gran facilidad de deshumanizar a la otra persona, que se da una brusquedad en el trato con el otro, que se ha impuesto por esto de que ahora estamos distantes, hay una inmediata sospecha de que el otro me puede contagiar, entonces con esa excusa yo puedo ser brusco, puedo tener malos modales. Una de las personas que está hoy en nuestro chat, un amigo que tiene dificultades de ver, tiene dificultades en la vista, estuvo hace poco acercándose a un local, una farmacia, un supermercado, al cual va hace 10 años, que lo conocen bien, y había una persona en la puerta que él interpretó, estaba dándole la bienvenida a quienes venían. Y esa persona, de una manera muy brusca, le dijo, tenés que hacer la cola, no te puedes colar. Entonces, mi amigo que no ve, no vio la cola, entonces le dijo a esta persona, mirá, no asumas lo peor de mí, yo no vi que había una cola, mi intención no era colarme. Entonces, esto nos deja con esta sensación en la boca de que hoy en día la gente actúa de una manera que nunca hubiera actuado hasta hace un par de semanas. O que, por ejemplo, a una profesional, una médica, me contaba otra colega, que salió del hospital donde trabaja, de la puerta principal, para ir tres pasos a la puerta de guardia, con su guardapolvo puesto, y la gente en la calle le empezó a gritar insultos, porque había salido con su guardapolvo, que potencialmente puede tener, estar infectado, a la calle, cuando esta persona está al frente, protegiéndonos a todos, arriesgando su vida en esta situación. Algo que otra vez, jamás hubiera pasado antes. Entonces, esta deshumanización, esta distancia que se empieza a sentir entre la gente, va a perdurar después de la crisis, si no nos cuidamos. ¿Qué opinás sobre ese tema? Bueno, yo lo que diría, en primer lugar, es que es importantísimo ver el tratamiento, siempre es importante cómo tratamos al otro, y la manera de dirigirnos al otro, es más importante, incluso, que el mensaje en sí mismo. Hoy en día, esto tiene que estar extremado, el cuidado, porque estamos todos muy susceptibles, todos muy irasibles. Pero hay algo que, y sobre todo con las enfermedades que son de contagio, que ha pasado, si se acuerdan, hace unos cuantos años cuando apareció el SIDA, las enfermedades de contagio rápidamente producen un efecto de rechazo y de que el otro es una amenaza, porque el otro me puede contagiar. Entonces, si se acuerdan, hace muchos años a los enfermos de SIDA, no se los quería tener ni cerca, porque pensaban que simplemente con la proximidad podía contagiar. Entonces, es importante en primer lugar, yo diría que para el tratamiento del otro, además de ser más que cuidadoso, extremadamente cuidadoso, amoroso en la modalidad, en cómo le pido las cosas, en cómo pregunto, hay que tener cuidado también con los mensajes escritos, que a veces como no se entiende el tono que le quiero dar, por ahí son mal interpretados, entonces hay que tener mucho cuidado, pero principalmente como el virus este, el contagio viene de afuera, del otro, el otro parece que fuera una amenaza. Yo lo que vengo insistiendo, la manera más humana, diría, de tratar de que eso no ocurra, es pensar que el que está infectado o el que está con el virus puede ser uno que esté portando el virus y que es el que tiene que cuidar a los otros de sí, porque si no, la amenaza siempre uno trata de ponerla afuera y entonces me alejo del otro por las dudas, lo maltrato, lo rechazo, en las formas violentas que encima en este momento están exacerbadas, entonces me parece que la mejor manera de cuidar al otro es pensar que soy yo el que tengo el virus y que puedo contagiar al otro y tratar por todos los medios de estar muy cuidadoso de la manera de referirnos, no es un enfermo, no es que es un portador, es una persona que está en recuperación, ver de qué manera hablar del otro para no estigmatizarlo, porque si no, esto produce, por ejemplo, si en el edificio sé que hay una persona, por ejemplo, la médica esta que me decías del ejemplo que nos diste, vive en el quinto piso de mi edificio, ya de por sí, por ser médica, pienso que puede estar por contagiar, entonces evito a esa médica o a una persona que por ahí se siente mal, si la voy a estigmatizar, trata de evitar decir que se siente mal por miedo a ser estigmatizada, entonces las etiquetas en este momento no ayudan, tampoco el virus pide el ID o el pasaporte para contagiar, nos contagia a todos, nos puede contagiar a todos, en ese sentido nos iguala a todos, todos podemos ser contagiados, pero por eso vuelvo a esto, me parece que lo más importante es cuidar al máximo las maneras de tratar al otro, de no estigmatizarlo, de no dar por supuesto malas intenciones, no suponer que el otro es una amenaza, más bien suponer que somos nosotros quienes podemos estar infectando o contagiando o transmitiendo el virus a un tercero, y extremar los cuidados, eso sería como la máxima de consejo que podríamos dar. Y voy a hacerte una pregunta, o sea, tengo ya varias preguntas en el chat, pero que las estoy dejando para hacerlas al final, pero este comentario va con esto que estás diciendo, que esta deshumanización amenaza la sinergia, que era como el factor multiplicador social hasta el día de hoy, ¿cómo pasamos al nuevo futuro de distanciarnos sin perder los beneficios de la sinergia que se crearon en el sistema anterior? Pregunta Efraín. A ver, esta crisis lo que va a tener que ir haciendo es ver de qué manera rearmamos todo de vuelta. Vamos a tener que rearmarlo como si barajáramos y diéramos de vuelta. Los modos que hasta ahora servían ya no nos están sirviendo porque no hay posibilidad de contacto físico entre las personas. Lo cual no quiere decir que esto no pueda ir hacia una manera incluso más humana, porque lo que estamos relevando todo el tiempo es lo más humano de cada uno. Entonces, a lo mejor estos nuevos modos que vamos a encontrar quizás hasta sean superadores y mejores y más humanos que los que teníamos hasta ahora, porque también, digamos, que antes no haya habido aislamiento, yo podía estar por ahí en una oficina con 30 personas alrededor y no saber ni el nombre de la persona que tengo sentada al lado. entonces, también puede pasar que yo vivo en un edificio con 20 pisos o 20 departamentos o en un condominio y no sé cuál es la situación de cada uno. Entonces, esto es lo que ha ocurrido y por ahí les cuento una charla que tuve ayer con una paciente que llamó, que trabaja en una empresa, es que se ha armado, por ejemplo, un chat de gente que estaba en una situación similar, que no estaba dado de antes, que se armó ahora nuevo y se han sentido apoyados unos con otros porque están pasando por una situación similar. Entonces, esto también lo que tiene que generar es nuevos lazos. Lo que también es importante y que es muy supportive, no sé cómo sería, como muy contenedor y que nos soporta mutuamente dentro de los lazos es que en general las minorías, las personas más vulneradas, más vulnerables, son las que están sufriendo, o las que sufren más el aislamiento. En muchos casos, las mujeres sufrimos más el aislamiento porque o en la casa tenemos más carga para ocuparnos del cuidado de los chicos o por ahí hay personas violentas, todos los sentimientos se potencian en este momento, es como si estuviéramos todos metidos en una olla a presión. Entonces, por ejemplo, se puede armar una, que es otra paciente que me decía esto, que armaron una red de gerentas de la institución donde trabaja y que hay algo diferente en esa red que no pasa, que no ocurre en la red donde están todos hombres y mujeres. No para ser una cuestión de género solamente, pero digo, hay personas con las que nos sentimos por ahí, que ni las conocíamos de antes, pero nos sentimos más próximas porque está pasando una situación parecida a la que estoy pasando yo. eso son oportunidades para armar lazos que después pueden, y sería buenísimo y sería conveniente que perduren en el tiempo, porque además una vez que pase la pandemia, que no sabemos cuánto va a durar, que el aislamiento se vaya abriendo de a poco, esto no es que de un día para otro vamos a volver al estado anterior, esto va a requerir de armar algo nuevo, como decía antes. y tengo un montón de preguntas en el chat, síganlas poniendo, me encanta que tengan preguntas, yo quiero cubrir algunos temas específicos hoy con ustedes porque, como les decía, quiero mantenernos dentro de un marco específico de este tema. Uno de los temas que estoy viendo, que es efecto de esta distancia en la que estamos la mayoría del mundo sumergidos, es que no podemos hacer duelos por las pérdidas que vamos experimentando durante este tiempo. Y esas pérdidas pueden ser tan banales como que perdiste el kiosco donde ibas todos los días a buscar tu bagel o como que perdí, obviamente una pérdida de un familiar cercano que no pudiste ir a despedirte, que no pudiste ir al hospital. Entonces, te doy un par de ejemplos que muchos, ya creo que todos, casi todos, tenemos algún ejemplo cercano o a dos niveles nuestros. Una amiga perdió a su papá y entonces él murió en el hospital, no pudo ir a despedirse el papá, no puede ir a consolar a su mamá que está aislada sola. Esta amiga vive en Madrid, vive con su marido y dos chicos, chiquitos, con lo cual ella misma no quiere expresar la devastación que le provoca la pérdida de su papá para no angustiar más a los chicos. Entonces, todas estas pérdidas que estamos acumulando desde las más chicas hasta las más grandes, desde perder el trabajo o que despidieron a un colega y no te pudiste despedir del colega hasta que no te podés despedir de tu papá. ¿Cómo hacemos para que eso que no podemos procesar en este momento y parece que lo estuviéramos poniendo en una cajita para abrir esa cajita cuando nos despertemos, no nos afecte cómo vamos a llegar a ese después de la pandemia? Porque una de las cosas que me gustaría compartir es, mucha gente está viviendo esto como una pesadilla porque parece una pesadilla, pero la gran diferencia es que uno se despierta de una pesadilla y cuando te despertás de la pesadilla todo estaba igual que antes que te fueras a dormir y ese no va a ser el caso cuando salgamos de este encierro, salgamos de esta pandemia. Entonces, ¿cómo manejarnos con estas pérdidas las chicas y las grandes? Bueno, sí, es algo que está ocurriendo y lamentablemente con más frecuencia de la que uno querría, pero me parece que en principio es importante diferenciar una pérdida humana de alguien cercano de todas las otras pérdidas. No quiero decir que perder un trabajo o perder un lugar de referencia para uno no sea importante, pero una pérdida humana es otra cosa porque es irreversible, no hay manera de volver a revertir eso. Entonces, en cuanto a lo que es la pérdida de una persona cercana, yo lo que les diría es que, en realidad esto es para todo, pero fundamentalmente me quiero enfocar en la pérdida humana. Es importantísimo poder hacer el trabajo de duelo. El trabajo de duelo implica pasar por esta tristeza, pasar por la angustia y poder ponerlo en palabras porque si no, realmente es imposible de elaborar un duelo si no se puede poner en palabras, si no se puede demostrar la tristeza y conectarse uno con ese sentimiento de tristeza, de angustia o lo que le pase. Yo le diría a tu amiga y a las personas que están pasando por una situación semejante que por ahí tienen niños en la casa, que los niños primero que entienden la muerte de una manera mucho más natural que la que la entendemos los adultos, así que les podemos explicar que falleció la abuela o el tío o quien sea, se les puede explicar a los chicos la situación y la demostración de la tristeza siempre y cuando no sea que la persona entra en una depresión de la cual no puede salir pero poder en algún momento llorar, demostrar que uno está triste, pasar unos días que está mal, que está triste, si hay otra persona a cargo de los niños que se puede ocupar más la otra persona, no está mal que los chicos vean que la mamá está triste porque perdió por ejemplo a su padre o a quien sea, ¿se entiende? porque si no el mensaje que les estamos dando a los chicos es que es lo mismo si se muere o no se muere alguien y no, si a mí me está afectando la pérdida de un familiar cercano porque yo lo quería mucho, claramente voy a estar triste si no estamos dando un mensaje a los chicos de que eso no importa y no es eso, entonces por ahí preservarse un espacio, un rato, explicarles a los chicos, si uno se pone a llorar de decirle a los chicos bueno, mamá está llorando porque tal cosa, poder eventualmente reservarse un espacio de la casa, el baño o la habitación en algún momento para estar llorando sin estar preocupándose por los otros, poder hablar con terceros acerca de esto, si uno está aislado con una pareja, con un amigo, con alguien y si no, por teléfono con otra persona o eventualmente con un profesional porque la posibilidad de poner en palabras eso ayuda, se puede tratar de armar algún tipo de ritual a lo mejor, si yo no voy a poder ir al entierro de esa persona, requiero un ritual porque los rituales en la humanidad están hechos justamente para tratar de simbolizar lo imposible de soportar y de entender de la muerte. Entonces, es importante que vayamos armándonos dentro de las posibilidades que tenemos en la situación que estamos algún ritual, por ahí poner una foto, utilizar un anillo o un reloj o armarme en el balcón una planta donde pueda armar como si fuera una sepultura o simbolizar algo del entierro en esa planta o de la vida en esa planta, armar algún tipo de ritual. Con respecto a las otras pérdidas que también por supuesto tienen incidencia porque perder el trabajo no es solamente perder la cuestión económica que no es poco y más en esta situación de mucha incertidumbre, pero bueno, tenemos que saber que esto en algún momento y de alguna manera se va a rearmar y también armar esas redes en definitiva va a ser lo que me va a sostener por ahí con mis ex colegas de trabajo o con otras personas con las que puedo estar en red que además me van a ayudar eventualmente a conseguir otro trabajo e incluso yo lo que diría y acá me gustaría revalorizar lo que son las sabidurías de los adultos mayores de los que podemos llamar los viejos de nuestros padres nuestros abuelos porque seguramente nuestros mayores han pasado situaciones de crisis muchos de ellos vienen de la guerra o han pasado guerras o situaciones de crisis vitales muy importantes y a lo mejor tienen en su haber esos saberes y les podemos preguntar a ellos cómo superaron determinadas situaciones de crisis vitales y a lo mejor algo de sus rituales de sus costumbres nos ayudan a nosotros a poder sobrellevar la nuestra y además es una manera de revalorizar el saber y compartir el saber de los viejos y con los viejos me parece como muy importante esto de poder encontrar rituales que se puedan llevar a cabo tanto los más simbólicos que tienen que ver con esto de poner una foto de la persona que uno perdió y de repente compartir historias de esa persona una vez por día o una vez por semana o lo que sea de acuerdo obviamente al entorno de cada uno y también algunos rituales que se pueden crear para cosas como pérdidas del trabajo o pérdidas de algún colega que ya no lo vamos a ver más y que era nuestro colega por 20 años y que perdió el trabajo o pasó algo etcétera y que a lo mejor tiene que ver con inventarnos cosas juntos decir bueno a ver vamos a tener un llamado vamos a hacer un llamado una vez al día con este grupo o una vez por semana con este grupo y vamos a compartir algo que vamos a empezar a hacer nosotros ahora en el Red Shoe Movement en los martes que es el Red Shoe Tuesday Home Edition que vamos a compartir todos los martes damos un espacio para que la gente comparta una pérdida que tuvo durante este proceso de encierro y un regalo un obsequio algo que recibió algo que aprendió algo que descubrió entonces podemos tener crearnos nosotros este ritual en donde nos hablamos todos los días y terminamos el día con bueno a ver qué ganaste hoy qué obtuviste hoy nuevo a partir de este encierro y cuál fue una pérdida y eso también nos ayuda a fortalecer estos lazos de los que estás hablando de seguir creando fomentando y fortaleciendo nuestras redes y comento un par de cosas que están en el chat Carla dice no es cuestión de volver a una normalidad sino crear una nueva norma no volvamos para atrás más bien crear un nuevo camino más humano con empatía con enfoque en humanidad y un bien común Alicia dice un altar de muertos para hacer el duelo Efraín dice no solo duelo sobre las pérdidas que acumulamos saber acumular absorber las pérdidas físicas y materiales pero no dejar de ver y estar abierto a los cambios no encerrarse en el duelo sino voy a perder el tren o mirar al futuro y no vivir solo el presente o el pasado y voy a dejar un par de preguntas que tengo en el chat para un poquito en unos minutos terminamos y voy a poner las preguntas estaba solo compartiendo algunos comentarios pasando al tema de que en muchos países en Latinoamérica sobre todo la gente se emociona mucho cuando ve manifestaciones solidarias como por ejemplo los aplausos al personal de la salud que se están haciendo en muchos países acá por ejemplo en Nueva York el Empire State se iluminó con los colores de las ambulancias para honrar al personal que está al frente de esta batalla o cuando hay docenas de músicos que coordinan un video de manera virtual entonces nos emocionamos con estas expresiones de solidaridad externa y mi pregunta es estas muestras tendrían que inspirarnos a ser a nosotros más solidarios pero se nota como un desdoblamiento donde por un lado yo me emociono cuando veo esto y por otro lado inmediatamente puedo reaccionar de manera brusca con otra persona en vez de ser solidario con otra persona ¿no? entonces de qué manera mantener una consistencia y realmente no distanciarnos de lo que nos compete poder tener esta el ADN de solidarios todos los días bueno efectivamente y no lo demos por supuesto porque hay que enfatizarlo que la solidaridad es una excelente manera de encauzar este momento de incertidumbre y de miedo porque si no parece que estuviera lo diéramos por supuesto y no necesariamente es así es importante justamente tender una mano virtual en este caso pero tender lazos si por ahí yo tengo más facilidad que el otro en poder iniciar los vínculos iniciar esos contactos y pensar que debe haber gente seguramente hay grupos vulnerables o más vulnerables personas que pueden estar solas y la pueden estar pasando mal o que pueden estar encerrados en una casa con alguien violento o que pueden un montón de situaciones o como les decía antes los viejos que por ahí están solos y no digamos no tienen quien los llame y se sienten abandonados hay muchos grupos vulnerables incluso un amigo tuyo puede estar en este momento pasando por una situación de vulnerabilidad entonces es momento efectivamente de tender una mano para ser solidario y tratar después seguramente en algún momento un poco esto va a reducirse porque ahora también por ahí tenemos más tiempo y estamos más enfocados pero tratar de tender esa mano y que las redes que se armen los lazos que se armen poderlos sostener en el tiempo no sé si se acuerdan en el 85 cuando Bob Geldorf armó este Live Aid con músicos de todos lados para ayudar a Etiopía después bueno eso quedó como un lindo recuerdo historia no sé qué habrán hecho con la plata pero digo la cuestión sería que eso por ejemplo lo pudieran hacer una vez al año ahora acá en la Argentina se está armando un programa solidario para juntar plata de todos los canales de televisión juntos la cuestión es cómo eso después poderlo sostener acuerdo con creo que era Carla que había dicho estos nuevos modos más humanos ojalá que los podamos armar y que se puedan sostener desde la humanidad porque además ser solidario con el otro que es por ahí llamarlo por teléfono y ver cómo está y darle lugar a la palabra porque eso eso es lo fundamental por ahí ni siquiera hay que hablar mucho ni decir mucho dar lugar a la palabra dar lugar a la pregunta de cómo está el otro no sólo nos hace sentir mejor hace sentir mejor a la persona que está mal porque puede hablar sino que aparte nos hace sentir mejor a nosotros entonces es un win-win ambos están se van a empezar a sentir mejor y más aliviados estoy de acuerdo porque cuando uno es solidario empieza a poner el foco en el otro en cómo puedo ayudar cómo puedo servir al otro la idea esta de servant leadership y de esa manera también salgo de mirar mi ombligo y se me pasa la angustia que siento cuando estoy todo el tiempo enfocada para adentro pensando qué me va a pasar cómo voy a salir de esto cómo voy a hacer para pagar las cuentas etcétera empiezo a enfocarme en la situación del otro genero toda esta empatía por el otro y no solamente ayudo al otro sino que también me siento mucho mejor yo y eso puede ser en este momento ofrecerle a personas mayores que no pueden salir de su casa a comprar comida salir comprarles comida dejárselas en la puerta o hacer ese tipo de servicio simple de alguna manera que le puede hacer la gran diferencia a un otro o llamar por teléfono todos los días a una persona que está en cuarentena enferma con síntomas que no sabe lo que tiene y que se le suma a todo esto el hecho de que no sabe si tiene el virus o no entonces estar ahí al lado del otro hace que me corra de mi lugar y genere este lazo que va a beneficiar obviamente a las dos partes dice Patricia usar el regalo de Dios a las mujeres que es la empatía exacto las mujeres que tenemos ese gen tan empático y que hoy en día lo estamos desarrollando todos entonces dice Efraim cuando el que no tiene zapatos deja de quejarse cuando ve a una persona amputada exactamente o sea poder ver el problema del otro que es mucho más grande que el de uno pone en perspectiva lo que a uno le está pasando entonces estamos viendo estas últimas estas últimas preguntas que conversamos van a cómo construir y solidificar este entramado social este network que en circunstancias normales es lo que nos sostiene unidos lo que te ayuda a progresar en el trabajo y en la vida y que hoy es imprescindible para contenernos para sostenernos para mantenernos vivos alguna otra cosa que quieras agregar respecto de cómo realmente engrasar este entramado bueno ya dijimos mucho lo reitero y por ahí perdón si soy un poco reiterativa con esto pero realmente los lazos son en este momento la mejor y la más eficiente y eficaz solución o digamos ayuda para la situación traumática que estamos viviendo armar lazos armar grupos familiares grupos de lo que sea incentivar los que no había apelo a las personas que por ahí tienen más facilidad en hacer el contacto Mariela vos claramente armás rápidamente redes entonces las personas que como vos tienen esa facilidad está buenísimo que la utilicen en estos momentos para generar redes para generar lazos no quedarse pensando en que el otro no me llamó porque en realidad yo porque este momento es un momento donde las situaciones interpersonales están muy susceptibles y todo explota probablemente con mucha más facilidad que lo que era antes entonces si yo tenía una pequeña disputa con un hermano con un padre con un hijo tratar de ver de qué manera esto se puede suavizar retomar el vínculo como se pueda retomarlo ver cómo está el otro no solo porque el otro esté peor que yo el solo hecho de poder ver que el otro está pasando la situación que está pasando el otro y yo estoy pasando la que estoy pasando yo eso ya de por sí nos empieza a contactar y ya arma otra cosa tiende un puente todos los puentes que podamos tender ahora probablemente sean de la solidez suficiente para que se mantengan en el tiempo todos nos vamos a acordar de quiénes nos llamaron y quiénes no nos llamaron quiénes estuvieron presentes y de qué modo entonces eso es fundamental para que lo empecemos a practicar te voy a pasar empezar a pasar algunas preguntas pregunta patricia cómo manejarnos cómo manejar la situación si un compañero o compañera del trabajo maneja el tema en forma de burla no tomando en cuenta el sentimiento y el miedo del resto bueno en principio si esto es en un chat grupal me parece que la mejor manera sería mandar uno personal privado y explicarle que hay gente que puede estar muy susceptible en este momento todas las maneras de tratarnos como decíamos antes tiene que ser con muchísimo cuidado hay gente que como mecanismo de defensa utiliza la ironía la burla otros utilizan la negación entonces también es en parte respetable que cada uno esté haciendo lo que puede pero si a mí me está molestando que una persona tome las cosas a la burla y no tome en serio mis temores o mis angustias o lo que sea está bueno que pueda hablar con esa persona directamente o por ahí llamarlo por teléfono porque por ahí la llamada habilita otra charla que no habilita el chat y que aparte como decíamos antes da lugar a los malos entendidos entonces hablar directamente con esa persona explicarle que por ahí hay gente que se está sintiendo afectada con las cosas que está diciendo que tiene que ser más cuidadoso que a uno mismo lo está afectando de determinada manera me parece que la mejor manera es hablar Cristina dice como a todo el mundo me están llegando miles de mensajes que me apabullan me da cosa pedir que no me los manden y entonces los borro hay forma de decirles a los conocidos que no te manden mensajes sin ofenderlos un poco como en línea de lo que estabas diciendo algún otro comentario extra o estamos con la respuesta bueno lo anterior más lo que agregaría me parece bien que si estás apabullada con los mensajes que directamente ni los abra los puedas borrar una cosa que es fundamental es no reenvíen mensajes ninguno porque estamos todos apabullados con todo esto entonces es muy importante que antes de reenviar un mensaje miremos 20.000 veces a quién se lo estamos enviando porque hay gente que puede estar mucho más susceptible que lo puede tomar de una manera no grata entonces en principio no mandar ninguna información que no sea de fuentes oficiales principio y sobre todo de la OMS que es la Organización Mundial de la Salud que es quien tiene la palabra rectora en todo esto en segundo lugar incluso cuando no reenviamos sino enviamos un mensaje de pensar 20 veces a quién se lo estoy mandando si está bien escrito si no lo puede tomar a mal etcétera etcétera y lo que me decía el otro día también otra paciente con la que hablaba es que ella puso a su teléfono en cuarentena entonces lo saca una vez al día un rato en algunos momentos para ver si tiene alguna cuestión laboral o familiar y lo puso en silencio en cuarentena y lo desconectó que también es importante porque en este momento a lo mejor contrariamente a lo que pensamos que iba a ocurrir estamos hiperconectados y el problema la está haciendo para muchos como armarse espacios también de tranquilidad de introspección de poder no saltear los afectos y las emociones que estamos sintiendo poder registrarlas porque si no también puede pasar lo que estábamos diciendo al principio que terminemos haciendo una patología a futuro que es lo que justamente estamos tratando de evitar entonces es importante registrar identificar los sentimientos que estamos atravesando hablarlos con alguien poder conversar con alguien algún círculo de amigos a veces alguien más lejano en lo afectivo tiene más capacidad de escucha que un familiar cercano y si nos vemos que esto no alcanza consultar con un profesional pregunta Gustavo ¿qué se puede hacer para reforzar los skills sociales en persona ahora mismo en el aislamiento para aquellos que ya estaban inmersos en los dispositivos y las redes sociales o sea reforzar las destrezas sociales que la gente usa normalmente en el intercambio en persona supongo Gustavo y ahora para mejorar esas destrezas ahora que las estamos usando todos por redes sociales encomendarse a lo que crea cada uno bueno nada creo que es un poco lo que estábamos diciendo ser muy cuidadoso y por ahí si tenemos alguna duda acerca de si efectivamente el mensaje que le quiero mandar a Pulano puede ser ofensivo chequearlo con alguien con quien tengamos confianza decirle ¿te parece que esto está bien redactado? que se lo puede tomar a mal hacer un double check por las dudas antes de meter la pata o mandarle un mensaje a un jefe que por ahí o a un empleado que por ahí puede ser ofensivo puede ser tomado a mal chequearlo con alguien y realmente bueno sí en este momento nos está poniendo a todos a prueba a todos incluidos también los profesionales que también somos en muchos casos todos somos víctimas de lo mismo que estamos tratando de ayudar a solucionar no es que estamos exentos bueno en principio me parece que siempre nuestra recomendación fue que online uno no puede perder los buenos modos porque estás escondido detrás de una pantalla o estás en el anonimato y hoy en día es fácil perder esos buenos modos tanto en redes sociales como cuando esto que hablábamos intercambiamos mensajes que no se les escucha el tono que los mandamos en masa a todos los que están en el chat de los cuales conocemos a tres y a los otros 25 no los conocemos entonces hay que volver a acordarse de antaño o sea previo pandemia ese mundo que nunca más volverá cómo se hacían las cosas de qué manera nos cuidábamos y poder traspasar alguna de esas destrezas a nuestra vida online que te diría que en realidad perdón o sea eran las mismas destrezas o torpezas que teníamos antes lo que pasa es que ahora están potenciadas porque la única manera de comunicarnos es esta entonces no hay que bueno por ahí me pelear por chat con alguien y al día siguiente lo veo en la oficina y le doy un abrazo y le pido perdón y me tomo un café o una cerveza ahora todo está como condensado adentro de la computadora o adentro del celular entonces sería como exponenciar las destrezas o torpezas que teníamos antes por eso hay que ser sumamente cauto dice Isabel una de mis amigas está muy deprimida no logra salir adelante hablamos a diario pero no veo que mejore ¿qué puede hacer? esto es un tema que no tocamos hoy pero que es importante porque tiene que ver con este cuidado del uno al otro el poder atendernos el no dejar de costado estas cosas que están pasando estas pérdidas de la estabilidad emocional en este caso y poder lidiar con eso en las situaciones de crisis o de catástrofes como la que estamos pasando son situaciones inesperadas que tienen respuestas esperables entonces si bien hay un sin fin una lista enorme de posibles respuestas cosas que la gente puede dar en general nada es totalmente inesperable ¿se entiende? entonces en muchos casos la gente está potenciando lo que ya tenía o algunos conflictos ocultos o que todavía no los tenía visibilizados o que se hacía la distraída para patear algunos temas ahora empiezan a estallar se visibilizan lo que tenemos en este momento como oportunidad que nos da la crisis es que también además de que esas situaciones se visibilizan mucho más y que están más a flor de piel cuando no directamente explotadas lo que tenemos también como posibilidad es que la gente está más permisiva a recibir ayuda entonces si la depresión si esta tu amiga era depresiva o por ahí estaba transitando una depresión a lo mejor en este momento esta situación la empeoró o la visibilizó si no puede con los medios de los familiares o los conocidos que tiene cerca y a mano hablar para tratar de poner en palabras también las expresiones artísticas ayudan por ahí pintar o por ahí construir algo o lo que fuera que a cada uno le pueda servir escribir etcétera si eso no te ayuda entonces finalmente creo que es importante consultar un profesional pero sepamos que tiene también esta herramienta de posibilidad y oportunidad que la gente está más permeable a recibir ayuda pregunta Verónica tenemos varias Verónicas en el Coloy Verónica O pregunta ¿cómo actuar si recibes reacciones desmedidas de enojo por ejemplo de desconocidos o de personas cercanas incluso si no tiene nada que ver con la pandemia pero a causa de ello sino por acciones cotidianas? Reacciones desmedidas yo volvería yo volvería a lo mismo entendamos que las reacciones desmedidas y la violencia si bien no es justificable se entiende que es dentro de este contexto me parece que la mejor manera es dejar reposar un poco que decante ese enojo también para uno que las recibe que es irritante dejar de cantar una hora o dos días lo que cada uno necesite y poder después retomar el vínculo explicándole a la otra persona lo que le molestó yo siempre creo que poner en palabras es la mejor manera de tratar de evitar situaciones peores entonces cada uno tiene sus tiempos y sus modos pero me parece que por ahí no engancharse en el en el enojo en la explosión del otro esperar a que pueda bajar decantar un poco ese sentimiento más violento también para uno y cuando se pueda llamarlo conversar preguntarle qué le pasó si está más tranquilo decirle que a uno le molestó etcétera también había hay parejas de terapeutas que están trabajando que son terapeutas los dos y además viven juntos hubo una entrevista muy interesante a un grupo de ellos hace poco en donde daban un poco esta idea pero si estás viviendo con la otra persona que es la que está teniendo reacciones desmedidas y se puede utilizar también creo yo con la gente con la que no estás viviendo es poner en pausa y pautar a qué hora nos vamos a juntar o qué día nos vamos a juntar para hablar de este tema escuchar escucharse mutuamente porque también esta práctica del escucharse que no la tenemos bien aceitada nosotros a veces nos es más fácil hablar que escuchar escucharse mutuamente puede aclarar cuál es el malentendido cuál es en dónde es que no nos estamos realmente entendiendo o escuchando pregunta Anabel ¿cómo podemos manejar el tema laboral ahora que es virtual cuando mamá y papá deben estar conectados desde casa y además con hijos pequeños que demandan mucha atención? Bueno sí es un problema el tema de los niños pero también lo que tiene de bueno que nos va a permitir que los niños empiecen a aprender a jugar con juguetes de verdad no solamente con la computadora porque eso se ha perdido mucho nosotros sabemos en nuestra generación nosotros jugábamos con barbies con muñecos armábamos legos o lo que fuere y juegos de mesa que me parece que es un buen momento para revalorizar los juegos de mesa los chicos si uno los deja en un lugar donde tengan algo con lo cual entretenerse también está bueno que se puedan aprender aburrirse y aprender a divertirse con otras cosas eventualmente tendrás que hablar también con tu jefe con tu manager o con quien sea para explicarle que tenés una computadora y que la tenés que distribuir entre tu pareja tus hijos o quien sea porque muchos chicos no están jugando sino que están estudiando con la computadora entonces tendrán que repartirse si hay una o dos computadoras la cantidad que haya tendrán que repartirse los tiempos es un poco lo que decías vos Mariela o sea hay que repartirse los tiempos en todo sentido los tiempos y los espacios una cosa bueno por ahí no hace tanto esta conversación pero estamos conviviendo por ahí en familia una situación totalmente inusual para nosotros salvo que estemos en vacaciones pero no es lo mismo estar 4, 5, 6 personas en la playa o haciendo excursiones que conviviendo 24, 7 24, 30 adentro de una casa entonces también cómo ir armando esos espacios esos tiempos para estar solos para estar en la pareja para estar con los chicos para que uno esté con los chicos para que uno esté con un hijo y otro con otro o sea armar todas esas combinatorias posibles y uno estar solo también porque también es importante tener un rato para estar solo sino es insoportable el aislamiento y estar solo quiere decir que no me hablen porque a veces la gente está haciendo cuarentena en lugares muy pequeños con muchos integrantes de la familia y no quiere decir que porque estar solos es bueno vamos a ponernos a película en Netflix y la vamos a ver juntos y eso es estar cada uno a la suya no estar solo quiere decir que yo tengo este pedazo de la mesa en el que si quiero me pongo mis auriculares y estoy escuchando música o la tengo en silencio pero nadie me habla aunque me vean que estoy en este pedacito de la mesa y me parece un poco Anabel que también lo que hay que crear cuando tenés hijos pequeños depende de cómo es tu espacio crearles como el time out a los chicos bueno de tal momento a tal momento vos vas a jugar y mamá va a estar ocupada y a lo mejor lo que va a haber que hacer es alternar si son muy chicos momentos en que la mamá esté conectada online trabajando y el papá se ocupe de los chicos y momentos en que eso se revierta con lo cual vas a tener que negociar no solo con tu pareja sino que con la compañía para la que trabajas e ir instruyendo de alguna manera a los chicos de que puedan entretenerse solos también si bien son pequeños entonces también creo que es un momento donde las empresas entienden que ya no existe esto de poder trabajar en silencio total que si vos estás trabajando en tu casa y tenés a tus chicos al lado vas a escuchar a los chicos de fondo y eso es algo en lo que hay que trabajar en la cultura de la organización que entre todos en este momento perdón y también en ese sentido colabora mucho de armar rutinas para que los chicos también tengan su rutina que esto no haga perder las rutinas que se levanten a determinada hora por ahí no les vas a poner despertador a las 7 de la mañana pero que se levanten a una hora razonable que hagan sus tareas si tienen tareas que hagan tareas de la casa si no tienen tareas escolares y que se acuesten en determinado horario también porque también necesitamos un espacio para los adultos para estar solos no estar 24 horas con los chicos subidos en la cabeza y es un momento para ser sumamente creativos y tengan en cuenta que en muchos casos pasa esto en otros tiempos no en el tiempo de coronavirus que les compramos a los chicos 20.000 juguetes y terminan jugando con los tuppers y las cacerolas de la cocina entonces a veces no es cuestión de que los chicos tengan la computadora para jugar virtualmente por ahí les damos tres cajas y dos latas y con eso arman una orquesta y le pasan bomba momento para usar la creatividad si dice Carla con respecto a la pregunta de cómo hacer para trabajar con chicos en casa me encanta lo que Paula dijo de enseñarle a los chicos a jugar y crear cierto nivel de autodependencia de independencia a la vez creo importante educar a nuestros jefes de la realidad que varios vivimos y solicitar empatía en las condiciones de otros más allá del COVID-19 es una gran oportunidad de mostrarle a otros que somos todos humanos y es genial porque esto es parte de ese cambio que estamos esperando que al salir de esto no volvamos para atrás sino que tengamos una nueva realidad que sea más humana voy a leer un par de comentarios que ya nos estamos llegando al final Grace dice tengo varias personas en mi círculo le dice a Isabel que había comentado respecto a que tiene una amiga deprimida tengo varias personas así en mi círculo para una de ellas fue temporal porque perdió el trabajo pero ya consiguió otra cosa otras aún no han salido tal vez haya que pedir ayuda a un profesional y Beatriz dice algo que me está llamando la atención es cuántas de mis amigas están bebiendo mucho más que antes como están en casa todo el día ya no es más una copa de vino con la cena esto también me parece que es un problema y considero que sí como todas las cosas que había conversado Paula antes diciendo por ejemplo si hay una persona violenta en la familia si hay una persona con problemas de alcoholismo o de depresión o de substance abuse o de cualquiera estas cosas en este momento se están incrementando Paula ¿algún comentario sobre eso? en los momentos de estas crisis y de catástrofes el abuso de sustancias de todo tipo el incremento del consumo de alcohol el incremento de la violencia son todas cosas que pueden ocurrir sumado a todo lo que decíamos antes entonces si en algún momento vos registrás en vos misma o en la gente con la que estás en contacto tanto sea de proximidad de convivencia como por virtualmente algún contacto que has hecho te das cuenta que hay alguna situación anómala algo que te suene raro no dejes pasar tiempo porque evidentemente hay siempre problemas o de insomnio o de desórdenes alimenticios de comer más o comer menos o de abandonar los hábitos de higiene entonces es muy importante estar atento a esos señales a esos signos y a veces realmente no alcanza con lo que uno pueda intentar establecer en el diálogo entre digamos pares un amigo un familiar y es necesario recurrir a un profesional y quería recalcar algo que dijiste vos Mariela que lo dijiste en dos momentos y no me quería olvidar de decirlo la importancia que tiene la posibilidad de escuchar que no es hablar y hablar y hablar sino la posibilidad de escuchar un respetuoso silencio escuchando lo que le pasa al otro haciéndole lugar a eso que le pasa sin tratar de desestimar la nada buena pero ya va a pasar sin desestimarlo sin desautorizarlo sin desvalorizarlo sin juzgarlo ni criticarlo ni tratar de dar lecciones de moral y buenas costumbres cada uno está haciendo lo que puede y es muy bueno poder simplemente abrir el canal para que el otro pueda hablar y vuelvo a repetir esto porque me parece diría como fundamental si hay alguna cuestión que te parezca que excede lo que podría estar dentro del rango de lo que es normal dentro tuyo o para vos o dentro de las personas con las que estás en contacto no dejen de consultar a un profesional porque esto sí efectivamente a veces puede pasar a mayores y ser un problema presente o a futuro y Alicia comenta me encanta la idea de crear espacios individuales para cada quien espacios para familia y espacios para pareja y nos quedan dos minutos Verónica M había preguntado ¿qué nos podés decir de la tiborro de comida y maratones de cocina que nos estamos dando algunos en estos días ¿hasta qué punto es saludable desde lo emocional? en un minuto bueno la respuesta ya la sabés o sea a lo mejor te hace bien cocinar frizá en vez de comerte todo lo que cocinás y ya está es una posibilidad vas a tener comida frizada para el resto del milenio ya sabés que si vas a comer mucho eso no te lo tengo que decir yo te lo va a decir un nutricionista que si vas a comer mucho vas a subir de peso bueno acompáñalo con todo el otro porque básicamente es antes de todo la salud mental que tenemos que tener es importante tener las necesidades básicas satisfechas cuidarse uno un poco el ejemplo de la máscara de oxígeno cuando uno va en el avión que te dicen las azafatas que si hay una despresurización y caen las máscaras de oxígeno antes de ponerle la máscara de oxígeno a una persona que interesa tu cuidado te la pongas primero vos entonces ¿qué quiere decir esto? primero nos tenemos que cuidar nosotros después podemos cuidar al resto hemos llegado a la hora en que estamos terminando este webinar te agradezco enormemente Paula por haber compartido esta primera conversación que espero que no sea la última bueno honrada de haber sido la primera invitada en esto creo que es un poco lo que estamos promoviendo es seguir armando estos lazos los brazos fraternos inclusive así que les agradezco mucho a todos los que han participado y espero que les haya servido cualquier cosa aquí estaré exacto y con esto cerramos el mes de la mujer un mes que ha tenido muchísimas actividades de nuestra parte y que realmente se ha terminado de desbandar con esta pandemia pero bueno usemos la fuerza que tenemos como decía Patricia esta empatía que tenemos las mujeres para solidarizarnos y solidificar nuestras redes les mando un beso grande gracias a todos nos vemos pronto bye si tienes interés en el trabajo que hacemos y ver la manera en que podés llevarlo a tu organización ponete en contacto con nosotros info arroba redmovement.com gracias